Como sabemos, Java es un lenguaje fuertemente tipado y eso hace que todos sus atributos y variables tengan que tener un tipo de dato asignado. Pero hay que decir la verdad, hay situaciones en las que por ahí queremos reutilizar una misma función, un mismo método, pero cambiar el valor del tipo de dato que vamos a recibir. Y para ello, Java ofrece algo llamado generics o genéricos, que vamos a ver en el video a continuación. Los genéricos en Java, gente, tal cual como lo podemos ver acá en la definición teórica, son una característica que posee Java que nos permite definir tanto clases como interfaces y métodos con tipos de datos parametrizados. Es decir, así como en los métodos podemos recibir parámetros que incluyen ciertos valores, ahora también podemos parametrizar el tipo de dato que queremos recibir. El principal objetivo de los genéricos en general es proporcionar una manera de manejar objetos de distintos tipos sin perder lo que nosotros llamamos la seguridad de tipos dentro de Java. Es decir, que yo puedo utilizar diferentes tipos de datos en un mismo lugar sin que la integridad de estos tipos de datos se vea afectada. Justamente la principal ventaja de utilizar generics es de que no es necesario más hacer el casting o casteo explícito, que si no sabes lo que es casting o cómo se hace el cambio de valores, dejo un video acá arriba y acá abajo de cómo hacerlo. Dicho esto, veamos ahora un ejemplo práctico de cómo podemos utilizar genéricos y de qué manera nos puede facilitar en muchas situaciones. Ok, gente, ya estamos acá dentro de nuestro IDE. Antes de que me pregunten cuál es, porque seguramente están notando un cambio y que no es NetBeans como siempre, este es IntelliJ o IntelliJ IDEA. Ok, es la versión community, la versión gratuita y si quieren saber cómo instalárselo, se los dejo acá arriba y acá abajo un paso a paso. Por supuesto, no difieren nada si están utilizando NetBeans o Eclipse, pueden hacer este ejemplo sin ningún problema. Dicho esto, vamos a hacer el siguiente ejemplo, ya lo estarán viendo acá más o menos en pantalla con el código, que va a ser una caja. Sí, para los que son viejos del canal, ya saben que me encanta el ejemplo de las cajas. Ok, vamos a suponer que tengo una caja y que yo quiero poder guardar distintas cosas dentro de esa caja. No quiero poder guardar, por ejemplo, solo celulares o solo alfajores, sino que quiero poder guardar cuando quiero en esa caja celulares y cuando quiero, quiero poder guardar alfajores. Esto anteriormente en Java, si nos basamos en que es un lenguaje fuertemente tipado, no podríamos hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podríamos guardar cosas de un solo tipo o de un solo otro. Pero si yo quiero esa caja reutilizarla varias veces, no podría hacerlo. Entonces, lo que tenemos ahora de diferente es que podemos crear nuestra clase caja y lo que podemos hacer es que como parámetro establezcamos que esa caja puede recibir un tipo de dato. Y esto es un tipo de dato genérico y se representa mediante la T justamente de type. Ahora, bien, yo voy a tener acá un atributo, por ejemplo, que es el contenido, es decir, lo que voy a guardar, sea el celular, alfajor, lo que yo quiera guardar dentro de mi caja. Y antes, ese contenido, yo acá tenía que declarar el tipo de dato que iba a tener, por ejemplo, string o, por ejemplo, int o el tipo que sea. Ahora vamos a suponer que yo no sé lo que voy a guardar en esa caja todavía. ¿Sí? Puedo guardar celulares, puedo guardar alfajores, puedo guardar cualquier cosa. Entonces, yo quiero reutilizar esa caja varias veces, por lo cual declaro que el contenido puede ser de un tipo genérico. ¿Qué me permite esto? Voy a tener dos métodos, en este caso, que van a recibir como parámetro un contenido genérico. Es decir, que puede ser de cualquier tipo. Eso va a hacer que el tipo pueda venir acá como parámetro. Es decir, en lugar de que acá llegue string, ya parametrizado y que nos diga qué tipo de dato es, yo voy a poder determinar qué tipo viene como parámetro en caso de un procedimiento y qué tipo voy a devolver en caso de una función en estos dos métodos. Entonces, vamos a suponer que yo tengo esta clase como les acabo de explicar. ¿Sí? Vamos a suponer ahora en el main, acá como estamos, vamos a suponer que yo quiero ahora guardar cosas en esas cajas. ¿Sí? En esa caja que yo tengo ahí particularmente. Entonces, primero quiero hacer una caja de strings. Quiero dentro de esa caja guardar strings. Entonces, yo lo que voy a hacer es caja. Fíjense, acá ya me dice que tiene un genérico. Y entre corchetes voy a poner de qué tipo quiero que sea esa caja. En este caso, string. Y acá voy a crear una caja strings. ¿Sí? Y voy a crear una new caja. Como hacemos siempre. ¿Sí? Voy a hacer una instancia. ¿Bien? Ahora, perfecto. Vamos a importar caja, por supuesto, como corresponde también para que acá pueda estar. Ahí está. Y fíjense que ahora yo puedo en mi caja string, yo puedo, por ejemplo, voy a buscar mi método poner algo y voy a poner un texto adentro, una cadena de caracteres. Es como si estuviera guardando un alfajor. Bueno, en lugar de un alfajor estoy guardando una cadena de texto. ¿Sí? Y voy a poner suscríbete a todo code. De paso, como siempre, indirecta para ustedes. Para que se suscriban a todo code. Y den me gusta y dejad un comentario si les gusta este tipo de videos. ¿Ok? Dicho esto, ahora, ¿qué yo puedo hacer sin ningún problema acá? Yo también podría, ¿sí? Declarar una string y poner que sea un contenido y llamar a mi caja de strings y obtener el valor que tiene guardado adentro, que es una string. Pero fíjense, antes, si yo estaba declarada la caja como un string, yo solo podía guardar strings. Pero vamos a suponer que ahora yo quiero guardar también enteros. Yo podría hacerlo, claro. Creo una caja de enteros, ¿sí? Y puedo llamar caja enteros y puedo utilizar new caja. Ahí está. Perfecto. Y yo puedo en caja enteros, sin ningún problema, poner un número. Por ejemplo, mi edad a día de hoy, si estás mirando este video, en 2024, 32 años, ¿sí? Y después también podría, por ejemplo, al número, llamar a mi caja de enteros y obtener lo que tiene adentro, que en este caso va a ser mi edad. Tranquilamente yo puedo hacer esto. Fíjense, podemos hacer también acá un system of print line para verlo, ¿sí? Podemos ver, podemos poner así, a ver, el contenido es, es, dos puntos, y acá vamos a poner contenido. Y lo mismo vamos a hacer en este caso, que en lugar de contenido va a ser número, ¿ok? Fíjense si yo ejecuto esto, lo que va a pasar. Fíjense, sin ningún problema, yo estoy utilizando la misma clase, estoy mandando distintos tipos de datos, y el método funciona exactamente igual. Fíjense, el contenido es, suscríbete a todo code, y el contenido es, 32. ¿Por qué esto es posible? Me voy a decir, Lucina, pero es el mismo método. ¿Cómo puede ser que, si yo tengo un atributo, pueda ese atributo guardar tanto strings como enteros? Justamente porque yo declaré como un genérico. Eso quiere decir que puede manipular cualquiera de los dos. De igual manera, el parámetro, y de igual manera, la devolución que voy a tener. Viste este ejemplo práctico, les traigo una curiosidad a este video. Se preguntarán, y yo les dije hace un ratito, cuando estaba explicando, ¿por qué se ocupa la letra T? Porque justamente en generics, en genéricos, lo que se suele generalizar suele ser el tipo de dato, por lo cual lo representamos con la letra T. Sin embargo, también existe, como en esta tabla que están viendo acá, otras letras que podemos utilizar por convención. Si bien la T es la más utilizada y la que la mayoría de las personas utilizan, desarrolladores y demás, como que ya es una convención, también se pueden utilizar las siguientes letras. La E, en caso de que sea un elemento dentro de una colección. La K, en caso de que sea una key, es decir, una clave. Cuando, por ejemplo, estamos trabajando con maps, que tenemos clave valor. Bueno, justamente estamos trabajando con la key, con la clave. De igual manera, la B corta o la V, que la utilizamos para value, para el valor, que generalmente, como ven en el ejemplo, se ocupa para los maps. También el N cuando, o la N cuando queremos pasar un número como tal, cuando son métodos numéricos, por ejemplo. La S cuando es un tipo secundario de genéricos, eso ya lo vamos a ver más adelante en otros ejemplos. O la U cuando es un tipo adicional, cuando, por ejemplo, hay un tercer tipo genérico. Por ejemplo, acá pueden ver triple y tenemos T, U y B. Cuando ya queremos agregar un tipo adicional. Pero esto se los muestro para que lo tengan esta tablita, para que lo puedan tener de referencia, porque puede ser que si les toca agarrar o mantener otro software, pueden encontrarse con estos estándares también y están totalmente correctos. Si bien T es el más común y la forma más genérica, dicho sea, pasó a hacerlo, cualquiera de estas otras letras también es válido para estos ejemplos. Y bueno, gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Esta es la primera parte de genéricos, ¿ok? Esto no queda acá. Son cositas o datos que estoy agregando al curso de programación orientada a objetos que lo tienen acá en las listas de reproducción, que lo dejarán en el primer comentario y también en la descripción. La lista de reproducción completa el curso de programación orientada a objetos que también lo tienen en la academia. Y les dejo abajo el link con certificado. Pueden render el examen final, obtenerlo y demás. Y va a estar actualizado todo este contenido. ¿Pero con qué me refiero con esto? Que no va a ser el único video de genéricos. Ya que hay muchas cosas más que tenemos que hablar de genéricos, como ser comodines, como hacer las distintas formas de aplicar los comodines y muchas otras cuestiones que, si querés ser pro como desarrollador en Java, tenés que manejar. Así que si les gustó, que no se olviden de poner me gusta, darle click a la campanita, suscribirse. Y por supuesto dejarnos un comentario, compartir el video, que nos ayuda muchísimo a que se posicione que a más gente llegue a él. Y por supuesto, si les gustó, cuéntenme en los comentarios si quieren que sigamos con estas mejoras del curso de programación orientada a objetos. Nos vemos en un próximo video. ¿En dónde? En toco. Chau, chau.